¿Cómo estás cantando conmigo? Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida, ella es calladita, pero pa' hacer esa querida, yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida, ella no era así, no sé quién la daño, pero... Ahora enrolla y lo aprende, hermanita, de qué vende, buena o mala de repente, no sé si no miente, sé que tiene más de 20, ha hecho este tequila ni lo siente, ahora ve la río diferente, buena, pero en el que no me cueste, para el que llegue y se asusta la presión, que yo en mi traste y yo con la tensión, el que reja su profesión. Siempre hay vuelta para la tensión, la baby X hace una celebración, ella es mi tránsito y la mala atención, el que reja su profesión, siempre hay vuelta para la tensión. Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida, ella es calladita, pero pa' hacer esa querida, yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida, como es... Se encerro, gozándose la vida, como es... Acá como una amiga, que es como su reba, que el trodo, sin codo, sepa que se la lleva, lo deco yo ahí también que no se atreva. Amén. Para envidiosa, paz y amor Ella es calladita Pero para el sexo la te diga Yo soy money, money, bebida Gozándose la vida Ella es calladita Pero para el sexo la te diga Yo soy money, money, bebida Gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así No se tiene daño Ella no era así, ella no era así No se tiene daño Pero para el sexo la te diga Ella no se lo diga Yo 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 no se lo diga ¡Gracias!